Y voy otra vez, este es el sabor de la cumbia Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito, voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Wey, wey, wey Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito, suavecito, para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito, voy a llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito, para tener por siempre tu amor Gracias por ver el video